Hola amigos, hoy día nos vamos a estar enfocando en las vocales. Hoy día yo les voy a introducir nuestras cinco vocales. Hay cinco vocales. Y las letras, las vocales tienen una letra mayúscula, que quiere decir que es grande, y una letra minúscula, que es chiquita, mini, chiquita. Eso vayan viendo. Esta es la letra A mayúscula. A, A, A mayúscula. Y esta es la A minúscula, chiquita, mini, minúscula. A mayúscula, A minúscula. Y luego viene la vocal E. Esta es la letra o la vocal E, E mayúscula, I, E minúscula, chiquita, mini. Yo digo que es mini, que es chiquita. Y mayúscula, grande. So, A, E, y luego tenemos la vocal I, amiguitos. Esta es la mayúscula, I, I, I. Y la minúscula, la I minúscula, mayúscula, minúscula, I, I. Y luego tenemos la vocal O, O. Mayúscula y minúscula. Se miran igual, ¿cierto? Nada más que una es grande y la otra es pequeña. Y la última, amiguitos, es la vocal, la U. Mayúscula U, minúscula U. So, estas son nuestras cinco vocales, amigos. A, a ver, repitan después de mí, ¿ok? A, E, I, O, I, U. Muy bien, amigos. So, estas son nuestras cinco vocales. So, ahora ustedes ya, ustedes ya conocieron nuestras cinco vocales. Y vamos a estar aprendiendo más sobre nuestras vocales. Sería todo por hoy. ¡Adiós! ¡Cuídense!